Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Géminis, vamos a ver qué te depara el universo por medio de tu horóscopo semanal. Esta semana vamos a comenzar con el mensaje angelical. Vamos a ver qué te dicen estos maravillosos seres. Te dicen que tú tienes una guía divina para esta semana. Es un ser que estuvo en vida a tu lado. Fue una persona que te amó, fue una persona que te cuidó y que tú también amaste. Hoy ya no está en vida, hoy está en un plano espiritual y te está cuidando, te está guiando. Esta semana vas a sentir más su presencia todavía. Vas a tenerlo en la mente. Vas a poder oler ese aroma característico que él o ella tenían. Así que dale la oportunidad de que te tome nuevamente de la mano y te lleve por los caminos indicados en la vida. Va a ser él quien te, o ella, quien te ayude a limpiar todos esos caminos espirituales para esta semana. Así que yo te recomiendo que pongas una vela o veladora de color blanco, la tomes entre tus manos y se la ofrezcas a esta guía divina. Tú sabes quién es. Es una persona que amaste inmensamente, que te amó inmensamente y que hoy ha partido, pero se encuentra en un plano espiritual guiándote desde donde se encuentra. Y hoy más que nunca, a lo largo de esta semana, vas a sentir su amor, vas a sentir su presencia, su olor, su esencia. Por eso es importante que le pongas una vela o veladora blanca, se la ofrezcas esa luz a él o a ella. Y vas a ver cómo esta semana este maravilloso ángel que se ha convertido en tu guía divina, va a hacer cosas maravillosas en tu vida y va a aperturar muchas cosas más. Vamos a ver en el tarot qué es lo que nos dice para esta semana en la salud. Vamos a ver en la salud qué es lo que nos dice. Ten cuidado de dejarte llevar por chismes. Todas esas cuestiones de chismes a ti te afectan mucho porque tú eres una de las personas que se fijan mucho del qué dirán. Y el qué dirán a ti te afecta en las emociones. Te afecta en el páncreas, te afecta en esa colitis, en esa gastritis, en todo lo que es el aparato digestivo. Te comienza a afectar porque empiezas a suponer que todo el mundo está en tu contra. Aquí hay una persona, es una mujer, es una mujer muy inteligente, que trata de ponerte en contra de tu familia. Trata de ponerte en contra de algún ser querido. Así que no lo permitas, no dejes que los chismes te controlen, te dominen en tus emociones. Por eso te enfermas, por eso te duele mucho la cabeza, por eso siempre estás con esos síntomas de que algo está pasando en tu cuerpo y no sabes qué es. Pues hoy te lo digo, son los chismes que tú dejas que entren a tu corazón o de igual manera los chismes que tú provocas. Recuerda que uno de los peores daños, hay tres tipos de daños, el daño físico cuando tú le pegas a alguien, el daño psicológico o mental cuando tú insultas a alguien o le dices cosas que no son buenas o que son malas. Y el daño espiritual es hablar mal de alguien con otra persona, chismear de alguien con otra persona. Esos son los daños espirituales y ese daño, el chismo real, es un daño espiritual que tú mismo o tú misma te estás provocando enfermar tu cuerpo. Entonces, si quieres estar sano, si quieres estar feliz y alegre, ya no te metas en las vidas de los demás y no dejes que la gente se meta tampoco en tu vida. Así que esta semana, ten mucho cuidado y ten cuidado de tus palabras, de lo que hablas, de lo que dices y cómo lo dices para que así tú tengas más paz en tu corazón. Ok, vamos ahora con el amor. Vamos a ver en el amor qué te dice este maravilloso tarot. Aquí te dice el universo que en esta nueva relación en la cual estás viviendo, ten confianza de que es una relación que te va a llevar al éxito, te va a llevar a la prosperidad emocional. Es una relación en la cual tú has tenido muchas ganas de que sucediera, te estás dando la oportunidad de nuevamente amar, de nuevamente querer y eso es algo muy bueno. Y el universo por eso te está poniendo a la persona indicada en tu camino. Disfruta de lo que te dicen, no hagas caso, nuevamente te repito porque aquí te dice y aquí te sale. No hagas caso de lo que los demás hablen de ti, no hagas caso de lo que digan de la persona con la que tú estás, porque por eso es una pareja o por eso están intentando ser una pareja, para que realmente ustedes se conozcan. Eso sí, no muestres una pantalla que no eres, muéstrate tal cual eres. Trata de darte la oportunidad de que por primera vez en tu vida una persona te conozca bien, con tus defectos, con tus virtudes, con ese mal carácter, pero que realmente se dé cuenta con quién está, para que entonces tome la decisión de si continúa o no. Pero en el momento en el que tú te entregues y te liberes de todas esas malas energías, vas a ver cómo la nueva relación va a dar muy buenos frutos. Aquí, si tú te encuentras en un periodo de sol, de que estás casado o estás compartiendo tu vida con alguien, te dice el universo, no tomes decisiones precipitadas. Tú ya estás buscando la manera de separarte, estás buscando la manera de alejarte de este matrimonio o de esta unión, porque crees que es lo más conveniente, ya estás cansado, ya estás cansada, estás harto, harta, desesperada de la situación que se vive dentro de tu hogar, principalmente por las cuestiones económicas, ok, principalmente por los chismes que se han hecho alrededor de la relación. Pero eso es porque tú lo has permitido, has dejado que la gente entre a chismorrear en tu relación o a dominar o a platicar cosas que no deberías haber permitido desde un principio. También aquí te dice, no tomes las cosas de una manera precipitada, dale tiempo al tiempo, pon las cartas sobre la mesa y empiece a estructurar nuevamente tu matrimonio o tu relación y lo que todavía se pueda rescatar, rescátalo y de ahí en adelante comienza a darte la oportunidad de que esta guía espiritual, acuérdate que esta semana vas a tener una guía muy importante, deja que esa guía te lleve por el camino indicado, pídele que te ayude a solucionar, que te ayude a liberarte de tus defectos y que ponga más en ti las virtudes. En la prosperidad vamos a ver qué es lo que te dice para esta semana, voy a subir un poquito porque ya no se ven. Aquí en la prosperidad nos dice que vienen buenas noticias, aquí vienen, ten cuidado igual de las traiciones, ten cuidado de las personas que tú creías que eran tus amigos, que eran tus amistades, ten mucho cuidado aquí de las traiciones en el aspecto laboral. Es una semana en donde vas a aprender mucho, ya verás, en donde vas a empezar a poner límites hasta contigo mismo, contigo de qué hablar y qué no hablar, con quién sí y con quién no. Es una semana que te va a dejar una lección muy bonita de vida, en donde si tú no aprovechas esta gran oportunidad ya no va a haber otra. Así que en la prosperidad te dice ten cuidado con las personas con las que has confiado, no todos o no con todos se puede confiar. Así que viene un cambio muy importante, date la oportunidad de tomar ese cambio, date la oportunidad de salir avante y vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando a lo largo de esta semana. Yo te recomiendo que para que cortes esta mala energía, trates de conseguirte o de buscarte hierba. Es una hierba de malva. La malva la vas a conseguir, la vas a quemar, vas a hacer con ello, la vas a pasar por todo tu cuerpo. Incienso de malva, aceite de malva, como tú la puedas conseguir, la vas a poner en un saumerio o en incienso y la vas a pasar por tu cuerpo durante siete días seguidos y vas a ver cómo va a ir cortando esa mala energía y también le va a dar la bienvenida a la guía divina. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 6. Tu día de éxito y prosperidad es el miércoles y el color que te va a ayudar al que tengas paz y vayas caminando por el camino correcto es el blanco. Así que pues este es tu tarot para esta semana. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.